Falta medio minuto estadio, campeón del siglo, tiro libre que levanta Linde. La pelota cerrada, entran varios, entre ellos el piloto Palacio no llega. La busca Nicola, tampoco llega, y ha devuelto Matías Aguilay. Se lanza al contragolpe, Pedro. Va Matías Aguilay, coloca la pelota para Rossi. Aparece por la punta derecha, levanta su cabeza, pide compañía. La pelota para Aguilay, se desmarca Rossi. Aguilay cortito atrás para Rossi. Rossi levanta centro, va en Tancur. Peina la pelota, el botija, Sarabia, Sarabia para Juan Manuel Ramos. Atropella Peñarol, estamos con casi tiempo cumplido. La pelota en dirección de Zepenini, más atrás en dirección de Ramon Arias. El popular Cachilaria para Hernán Menoce, se instala Peñarol en cancha contraria. La pelota lanzada para Rossi, Rossi para Gargano, queda corta, la perdieron. Nace el contragolpe Torque, la pelota llevada por Pereira, pide a Lende, se viene. La pelota más abierta para Palacio, entró Palacio, al medio, tiene el tiro para Pereira. ¡Gol! 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 De Torque, descachetada, entra Pereira. Arte la tribuna Washington, Catalvi. La pelota entre el manotazo de Anderson. Y la parte superior vertical izquierdo, Pereira. En postremería del primer tiempo está decretando la partida de score. Torque uno, Peñarol cero por el campeonato intermedio. Pálido partido. Y en esa pálida gestión aparece este contragolpe rutilante. Muy bien culminado por Darío Pereira. Cuarenta y cinco y medio. Pasó a ganar Torque. Un Peñarol diezmado y quebrado. La pérdida de Gargano en la mitad de la cancha. La corrida de Torque. Manual del contraataque y la definición de Darío Pereira. Para ponerle una nota más de preocupación. Un baldazo de agua fría. En la noche fría del campeón del siglo. Gana Torque. Pierde Peñarol. Panorama sombrío para el conjunto de la Riera. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Bordeamos los veintitrés minutos del segundo tiempo. Está ganando Torque por un tanto cero. Pero algo más ambicioso Peñarol. Sigue jugar bien ni mucho menos, ¿no? Pero intenta, yo qué sé. Va. Una cosa rara, va. Intenta por lo menos. Esférico para agarrarlo. Le rebotó la pelota en el pecho como lo enfrentó. Allá se rebota. Opa. Se confundió con Bentancur y también con Álvarez Wallace que no llegan. A destino hay un centro. Pelota al segundo palo. Sigue Torque. Peligro. Gol. Gol. De Torque. Increíble. La pelota que pierde Peñarol. Y en el centro. Al segundo palo. Cacheteando magníficamente Nicola. La rozó de izquierda. Cacheteó Nicola de derecha. Tiro alto. Ustedes podrán imaginar el desasosiego. El estupor. En los hinchas de Peñarol. Y naturalmente la vitalidad. De 25, 28, 30 hinchas de Torque. Festejando el gol de Nicola. 23 minutos con 10. Las dos caras de la moneda. Una multitud estresada. Algunos pocos gritando y llegando hasta el paroxismo. El primero fue de Pereira. El segundo de Nicola. Está ganando Torque. Dos a cero por el campeonato intermedio. Sintomático. Y parece sin solución. La Riera perdió la brújula. El equipo no tiene plantel. Hasta Gargano se ha contagiado. Segunda pérdida del volante capitán. Que cuesta un gol. Un pelotazo cruzado. Peñarol miró. Desmayado el Peñarol de este partido. Intentó pero no tenía argumentos. Y de contra nuevamente lo castiga. Le pega en la lona a Torque. Definición de Nicola. Gana Torque. La noche del campeón del siglo. Absolutamente en silencio. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Gol y la noche. Para crecer. Estamos en tiempo adicional. No sé cuánto se marcó. De descuento. Permite el gabar de 6 a 8 minutos. No sé. Espero confirmación de Clavijo. Espero confirmación de Rodríguez López. Lateral que va a tomar Peñarol. ¿Cuánto? 8. 8 más. Perfecto. Aowol. Allá se tira Arizmendi. Para mí penal. Penal de Arizmendi. Penal de Arizmendi. Un penal. Créame. Absolutamente tonto. Discúlpeme. Estoy hablando de un hombre tremendamente experiente. Que valore y que respeto mucho como Arizmendi. Un tonto penal. Que debe ser producto del agite. Del cansancio. Del desgaste. Penal que va a tomar el club atlético Peñarol. Estamos a 6 minutos 40 de los 8 minutos marcados. Como recuperación. Repetimos un penal después de un Aowol. Lanzado por Matías Egaray. Yo lo vi al futbolista de Peñarol. Tomando de un brazo. Girando. Frente a un hombre Peñarol. Prácticamente a las manchas. Se regaló Arizmendi. Se regaló Arizmendi. Una actitud temeraria. De pronto ni siquiera era para cobrar penal. Pero se regaló. No tomó las previdencias del caso. No se dio cuenta que está en la cancha de Peñarol. Contra Peñarol. La verdad. Que la actitud. Por más que. Es más. Torque podía pedir repetición. O que hubiera chequeo. ¿No? Porque es un penal. Nada menos. Bueno. Tiro penal que va a tomar Peñarol. ¿Verdad quién? Bueno. Lo motiva Sergio Núñez. En el forcejeo. El botija entró. Y fue. Mucho más combativo que varios. Y yo creo que le asiste a la zona de armas. Para mí está bien sancionado el tiro penal. Creo que se desatendió de la jugada. Arizmendi comete la mano. Y la chance para un Peñarol. Que encuentra un atisbo. Como para ilusionarse con el empate. Colocó la pelota Ramos. Yo no sé si lo de Arizmendi. Y desestabilizó completamente el muchacho. Desestabilizó el muchacho Pelo. Pero que se regaló. Se regaló. Que se regaló. Se regaló. Ahora de ahí a que lo haya desestabilizado. Yo ese paso no lo doy hasta ahora. Después veré la repetición de la jugada. Va a tomar la pelota. El futista Juan Manuel Ramos. Incluso una mano de pronto sobre la pelota. Ampliando la radiación de Arizmendi. Veremos la jugada por repetición televisiva. Ahí está Ramos. Momento expectativo. Corre de izquierda. Gol. Gol. Gol de Peñarol. La pelota pasó por debajo de la caja torácica del portero Gurusiaga. Todavía le quedan cinco minutos y medio el descuento. Descontó Peñarol que se pone uno a dos. Gana Torque por la mínima. Lo había buscado en todo el segundo tiempo. Desesperadamente. Pero había querido ponerse a tiro el palo de Rossi. Un par de intentos de Sergio Núñez. Y acá en esta falta por la mano de Arizmendi la ejecución de Ramos. Y le pone en el final de partida una nota de enorme suspenso. Esa definición del lateral. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la doce! ¡Para crecer!